José Luis, seis preguntas sin censura. ¿Qué jugador ficharías del Barça? Araujo. El futbolista que has admirado en secreto y nunca lo habías dicho antes. ¿Del Barça? Sí. Luis Figo. El futbolista que nunca ficharías del Barça. Xavi Hernández. El jugador del Madrid que venderías al Barça sin dudarlo. ¿Mingüeno? No. Siguiente pregunta. José Luis, ¿habría sido Xavi titular en el Madrid? No iría convocado. Y la última, algo que envidies del conjunto Zedurana. La propaganda.